Le va a pegar a la pelota Tiago Cardoso, repito que por el momento estamos con el marcador cerrado Algo más Peñarol, va la pelota para Milán, le pega a Milán, levantó a la zona central, rebota Sebastián Rodríguez, va para la Quintana, corre Roger, va el Lancho, tiró por arriba ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! El Lancho, la Quintana, tira, tira para arriba, tira Y lo mató a Roger, Peñarol 1, Nacional 0 El Lancho, la Quintana, golazo Peñarol 1, Nacional 0 A los 9 minutos, el Lancho, la Quintana, gana el Mancha, el Clásico Buhi Un pase medido del Cabeza Rodríguez para ponerlo a correr Lo que hay que hacer con la Quintana, ponerlo a correr Se la tocó por arriba, Roger, y a los 9 minutos, Peñarol gana 1 a 0 ¡Vamos Peñarol, dígame algo, Uruguay! Hoy hablábamos del trabajo especial de la Quintana Se ve que hizo los deberes este fin de semana Va a sacar la pelota Peñarol Va buscando Peñarol que gana por un acero, busca el Pato Sánchez Devuelve del fondo Diego Rodríguez para el conjunto tricolor Rebotó, la recupera Peñarol que va ganando un acero Viene la pelota otra vez por el medio El Pato limpió para Valentín Allá se va el verdugo de la Ciudad Americana La tiene Valentín Centro, va a ver La Quintana, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol Gol de Peñarol Gol de Peñarol la Quintana Doblete, notable Atacó por la izquierda el verdugo de la Sudamericana Y el verdugo del verano La Quintana ¡Pone el 2 a 0! ¡Vamos Peñarol a los 12! ¡Peñarol 2! ¡Nacional 0! ¡Vamos Carbonero querido! Y por afuera Como le gusta a Arias Jugando bien abierto Así llegó Valentín por la izquierda El centro pasado Y la Quintana Que está encendido Saludó la bandera para el 2 a 0 Valentín Rodríguez El jugador que mejor tira centros en el fútbol uruguayo Para la Quintana Al que muchos no querían Hoy les devuelve con dos goles ¡Fútbol a los Peñarol! ¡Sentimos como vos! La va buscando el equipo tricolor ¡Vamos Mancha, Mancha! ¡Vamos Mancha, vamos! ¡2 a 0! Va para Polenta Bueno, los verdugos El verdugo de la Sudamericana Y el verdugo del verano Tiro libre lo va a ejecutar el equipo tricolor Lo está ganando Peñarol por 2 a 0 Vamos todos atentos ahora Le va a pegar la pelota a Fagundes 2 en la barrera Varios que quieren entrar a cabecear en Nacional Gana 2 a 0 Peñarol Que le metió Un gancho y un uppercut Tiro libre que va a tomar Peñarol ¡Atención! Va a venir el remate para el equipo de Nacional Ahí está Fagundes para pegarle Sobre el sector de la América Contra la Colombia Ahí va a tirar un centro banana ¡Atención! Ahí va Tiró, cabezazo, gol Gol, gol Le pegó muy bien Muy bien El golpe de cabeza Gigliotti pone el 2 a 1 Para el equipo tricolor Gigliotti descuenta para Nacional Era peligroso Lo tiró muy bien Anticipó Gigliotti Y a los 16 minutos Nacional se pone 2 a 1 Ahora Bujiano Sí Un buen centro Creo que ahí Hay que estar más atentos en defensa Es uno de los puntos frágiles Porque ahí Coelho Sí Va a pesar mucho Hoy físicamente no está Pero hay que tener cuidado Bueno Tiro libre que va a tomar el conjunto de Nacional Allá va Fagundes Remató Rebotó la barrera Va Menoso Cabellazo en el área Le pegó Zabala Tiago Sacó Tiago Otro remate de Poleta Y la saca Peñarol al córner Bueno Córner que va a tomar el conjunto tricolor Le pide a sus hinchas Fagundes que lo alienten Córner que va a tomar el tricolor Gran reacción de Tiago Tremendo Salvó el empate Sí Porque además Un tiro libre que había quedado por el camino Una pelota sucia Gran reacción de Tiago Y muy bien Valentín después Bueno Creo que se nos cortó por YouTube Vamos a ver si podemos restaurar la La situación en un ratito Cuando termine el primer tiempo ¿Qué va a hacer? Córner que va a tomar el conjunto tricolor Viene el centro Cabezazo Gol 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 de Nacional Gol de Nacional Gigliotti otra vez En el área chica Le ganó a Tiago Le ganó a Tiago El jugador de Nacional A ver No sé si fue Gigliotti o Polenta La pelota aérea nos complica Y a los 36 minutos Llega el empate Para el equipo tricolor Vamos a ver quién fue el que lo tiró muy bien Fagundes Y llegó el gol Del equipo tricolor Polenta me parece A ver Fagundes lo tiró Uno de los dos Bueno, empató Nacional Dos a dos El partido Lo empató El equipo tricolor No sé qué me La verdad que fue muy bravo Fue la línea del gol Lo cierto que Ramírez 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 El color Ramírez Por el clásico Dos a dos Es un golpe duro Se veía venir Edgardo Se veía venir Y por arriba Y por arriba No estábamos ganando El Peñarol Tiene problemas por arriba Y los goles Llegaron los dos De la misma manera De una pelota quieta De un centro Y bueno Ahí es donde tiene problemas Peñarol Ahora Tampoco ganó el más grande Tampoco ganó el más grande Uno de los jugadores Que cabecea bien Que se mete bien al área Pero ganó en el primer palo Bueno, ahora se complica Rack Presiona Nacional Hay faul Tiro libre que va a tomar Peñarol que está muy atrás No lo puede dejar venir tanto a Nacional Peñarol tuvo enormes Errores defensivos Yo creo que la pareja El zaguero Y también el arquero No estuvo firme Te hago No transmitió seguridad En las pelotas aéreas Creo que la altura Le jugó una mala pasada Y los zagueros También le jugaron malas pasadas Veremos si Coelho Lo puede solucionar Pero Preocupa El tema defensivo Porque eso frenó A Peñarol en el partido Sí Yo creo que En eso tenés razón Ahora Yo no creo que Tiago En la parte Defensiva Saliendo del arco A cortar Haya tenido problemas El problema lo tiene Cuando va a marcar Y se encuentra Con que los Atacantes de Nacional Son todos más altos Que quienes van sobre ellos Entonces La forma de marcar Te complica por todos lados Una peinada Te deja en blanco Entonces ¿Cómo vas a salir? Ese es un drama Igual No lo vi Así como le reconozco Que tapó una pelota Impresionante En el primer tiempo Antes del 2-1 Que tapó Un rebote bárbaro Lo vi con dudas Dubitativo A él Al salir Creo que Con más confianza Capaz que llevado Por los propios zagueros Pero para mí El tema del arquero Pasa a ser un tema Importante Hoy Hoy Para mí es un tema Más que importante Te diría Hoy Me parece que Denudó un montón de cosas Hoy El clásico Por lo menos para mí La verdad La verdad que Yo con el arquero No Yo creo que sí En defensa Tuvimos problemas Sobre todo En la altura Porque después Que entró Coelho No ganaron una más Está bien Sobre el final Pero tampoco Coelho estaba Para jugar El partido Entró Le falta Le falta un hombre Con cerebro Que maneje La pelota Lo que tuvo Por ejemplo Nacional En Fagundes Yo creo que Ese tipo de jugador Es el que le falta A Peñarol En la mitad De la cancha Bueno Fagundes Para mí fue el mejor Creo que del partido A la larga Porque jugó los 90 minutos La Quintana fue muy explosiva Bueno Primer penal Para Peñarol ¿Quién es Menose? Los penales van Menose ¿No? Se patea primero Peñarol Menose Y se va a tirar En el arco De la Amsterdam Bueno Menose le va a pegar Roger Va a ir al arco Cortinas de enrollar Malvin Todo en cortinas Metálicas Fabricación 20 y service Para alogar Oficina o comercio 082649 Cortinas de enrollar Malvin .com.uy Tiro penal Que va a tomar Menose Para Peñarol Estamos 2 a 2 En el partido 2 de la Quintana 1 de Menose En contra Y el otro Lo había hecho ¿Quién fue el que lo hizo Bujiano? El Gigliotti Gigliotti 2 a 2 Bueno Primer penal Para Peñarol Hernán Menose Va a rematar ¿No? Ferromaque Importaciones Tiene todos los repuestos Para Cameras Y Obnibus Volkswagen Mercedes Vuelva y Scania Estamos en Ocar 15-26 Atención señor Constructor Piden Hierro Sur Hierro conformado Para la construcción Bueno Le va a pegar Menose Primer penal Para Peñarol Vamos Peñarol Se mueve Rosé Vamos Peñarol Arco de la Amsterdam Se define por penales Esta copa Río de la Plata Tiro penal Que va a tomar Copa Venancio Ramos Tiro penal Que va a tomar Peñarol Le va a pegar A la pelota Menose Ahí va Carrera Menose Tiró Gol 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 De Peñarol Menose Primero adentro La casa del tornillo Todas las soluciones Para la industria La construcción Desde 1958 Pedidos al 2 902-35-15 O en ventas Arroba la casa Del tornillo Punto con punto Creo que va Gigliotti ¿No? Si Gigliotti Gigliotti Le va a pegar A la pelota En mangueras Caños y acoples Hidrator Es diferente Siempre la solución Perfecta Hidrator El especialista Mangueras Y sus ministros Industriales Cuarey Vigalicia Penal Que va a tomar Gigliotti Para el equipo Tricolor Jeizo Plag Placas decorativas Antihumedad 15 años En el mercado Nos respaldan Fabricación Uruguaya Al 0834-34 Jeizo Plag Punto con punto Uy Humedad nunca más Bueno vamos Tiago Le va a pegar Gigliotti Que hizo uno En el partido Gigliotti Le va a pegar A la pelota Se mueve Tiago Cardoso Vamos Vamos Chúcale Le va a pegar A la pelota Vamos Ahí va Gigliotti Llega Golazo Tremendo Fuerte arriba Al medio Uno a uno Se saluda Gigliotti Con el portero De Peñarol Y ahora va a pegarle A la pelota Ventancur Ventancur El penal No Mansilla En Mansilla Se corta el per igual Mansilla Bueno Si vos sos pesado Yo te mando a Ramírez 70 y alquilar de elevadores Llámalo a Ramírez Ramírez cada vez más alto Ramírez Peñarol Gol Gol De Peñarol Mansilla Fuerte arriba Al ángulo Pon el partido Dos a uno Para Peñarol Vamos a ver Que va a pegar ahora Pereiro 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 para Nacional Filmetal compra Y paga más Por todo tipo de metales No ferrosos Escales, fones Baterías Placas de computador Y mucho más Desde 1970 Filmetal.com.uy Pereiro va a rematar El penal para el equipo Tricolor Le va a pegar Pereiro a la pelota Tiago Cardoso Está allí Habla Mira Le va a pegar Pereiro ¿Dónde está Guali? ¿Dónde está la madera? Guali Todo lo que busca en madera Se está en Jacobo Rousseau 42 73 Guali.com.uy Le va a pegar a la pelota Pereiro Allá va Segundo para Nacional Pereiro ¡Oh! ¡Tiago! 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 Tapó Tiago Cardoso Y Peñarol Se pone Dos a uno Erró Pereira Tajón Octable Tiago Dos a uno Bueno Penal para Peñarol Tercero Ahora Al estadio Vino todo el mundo Vino Enrique Vino Bugi Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Sebastián Rodríguez Le va a pegar a la pelota Para Peñarol Tercer penal Vamos Eva Sebastián Rodríguez Va a rematar Leñera Victoria Leña seca De primera calidad Para el asado y la estufa San Martín 27-68-097 3-3-7-3-7-7 Le va a pegar Seba Rodríguez Dos a uno Gana Peñarol Tercer penal Para el Carbonero Dos a uno Gana Peñarol Va Seba Llega Tira Gol Pensé que se iba Por arriba Pero infló El ángulo superior Derecho Pensé que se iba Pero el Seba La mandó a guardar Tres a uno Gana Peñarol Vamos a ver quién tira al Nacional Ahora Roger Roger le va a pegar a la pelota Tiago Cardoso Está allí Arquero contra arquero Todos los repuestos Chibro Están en la gran esquina De Mirvic Representante oficial General Motors Mirvic Cerro largo Atajó uno Tiago Puede atajar dos Podés Tiago Le va a pegar Roger Tres a uno Peñarol Vamos Peñarol Ahí va Tiago salta En la raya del gol Va a ir Roger Toma carrera Tiró Gol Le pegó muy bien Abajo Al otro palo Tres a dos Está el clásico Lo gana Peñarol Cuarto penal Para Peñarol Obelchenko Chorizo Sextra Catibelli Siempre imitados Nunca igualados Catibelli Es Catibelli Obelchenko Le va a pegar a la pelota Cuarto penal Para Peñarol Está Roger Allí Penal para Peñarol Cuarto penal Tres a dos Gana Peñarol Toma Tambrito Por él le mostaza bien Dos anclas Y sacala del estadio Date el gusto Con dos anclas Bueno Obelchenko Le va a pegar a la pelota Toma Carrero Obelchenko De zurda Le va a pegar a Obelchenko Tres a dos Está arriba Peñarol Cuarto penal Va Obelchenko Gol 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 De Peñarol Obelchenko Pone el partido Cuatro a dos Si ataja Gana Peñarol Si ataja Tiago Termina Vamos a ver Quien le va a pegar Alfonso Treza Treza Bueno Vamos Peñarol Fábrica de Bombillas La Oriental Va de 100 años Fabricando las mejores Bombillas para Tomate También personalizada C2 507 38 84 Treza le va a pegar Si ataja Tiago Gana Peñarol Vamos Peñarol Por repuesto Mercedes Benz Para auto Omnibus o camión Bondillo y Alday Envíos a todo el país Al 2400 200 23 Bondillo y Alday Punto com Vamos Peñarol Va Tiago Cardoso Habla algo con Treza Tiago Cardoso Ahí va el arco Va a ir Alfonso Treza A pegarle Vamos Tiago Vamos Tiago Cuarto penal Vamos Peñarol Vamos Peñarol Vamos Le va a pegar Treza Toma carrera Treza Treza que va Llega Golazo Violento Fuerte Lo mató Bueno Lo atajó Y Ventancur Si convierte Ventancur Ya está Le va a pegar Ventancur A la pelota Penal Último para Peñarol Si convierte Gana Peñarol Vamos Ventancur Tenés piscina Piscina ya Treinta años Haciendo tus sueños En realidad Ya Natasio Pasando el puente De las Américas 2600 1049 Repuesto Gas Es el número uno En reparación de estufas Calefones y cocinas a gas Trae la rota Y llévate la sana Repuesto Gas Punto com Punto Uy 2900 0865 Ventancur Le va a pegar A la pelota Quinto penal Para Peñarol Que hizo 4 Le va a pegar Ventancur Tomará carrera Ventancur Ahí está Roche Vamos Ventancur Toma carrera Ventancur Si convierte Gana Peñarol Ventancur Ahí va Camina Roche Por la línea de gol Ahí va Ventancur Va Peñarol Ventancur Palo Palo Lo erró Lo erró Ventancur Palo Palo Lo erró Bueno Y ahora va Fagundes Lo erró Ventancur Pegó en el palo Y tiene la chance Fagundes De empatarlo Para Nacional O Thiago De ganarlo Para Peñarol Vamos Vamos Franco Fagundes Le va a pegar a la pelota Franco Fagundes Tomará carrera Vamos Tiago Vamos Tiago Vamos Tiago Vamos Peñarol Le va a pegar Franco Fagundes Cierra Gana Peñarol Vamos Peñarol Vamos Franco que va Franco Palo Palo Peñarol 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 Lo más Peñarol Lo más Ganó el clásico Peñarol Gana el clásico De verano Erró Fagundes Y Peñarol Se queda Con el clásico De verano Peñarol Que no ninó Peñarol Que no ninó Por penales Como sea Hay que ganarles Y le ganamos Le ganamos Como manda la historia Por penales Peñarol Le ganó Por penales A Nacional 4 a 3 Aquí en el centenario Y se queda Con el primer clásico Del año Por penales Peñarol 4 Nacional 3 2 a 2 En los 90 Bueno Ganó el Manza Ganó Peñarol Mi querido Elgaro Dujiano Vamos Carbonero Y bueno Nos vamos De la FM Para ir a la otra FM Y nos vamos Con victoria Peñarol Lo más Y si señor Peñarol Se quedó Han pateado Muy bien Los penales En general En Peñarol En los dos partidos Que lo hicieron Y bueno Peñarol termina Ganando un partido Importante Porque En definitiva Es ganar un clásico Es cierto En la cancha Fue empate En los penales Le ganó Peñarol Ojo El año pasado Pasó lo mismo Le ganamos el partido Por penales Después Nos volvimos locos Pero hoy es hoy Y el hoy es Peñarol Se quedó Con el clásico De verano De verano De verano Gracias.